para todos ustedes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Diana, Kevin, Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, lunes, miércoles y viernes a través de Tigo Sport. Emiliano hacía una acotación en relación al incidente del partido Maratón Alianza, y creo que es muy importante resaltar, por ejemplo, en el ámbito nacional a nivel de la primera división, creo que hasta donde recuerdo, después de aquel 20 de mayo, los incidentes se han reducido al mínimo en nuestra liga, eso es muy bueno. Y en el caso de Honduras, a mí me extraña, creo que es un descuido por parte de la CONCACAF, luego las autoridades locales, quien coordina el aspecto de las autoridades locales es la organización del torneo, luego el equipo y los organizadores del estadio, del lugar donde se desarrolla el evento, y es de destacar que esto más que ser una acción de grupo de aficionados, son de vándalos delincuentes que utilizan las camisas de los equipos para realizar lo que para ellos es muy natural, muy normal, entonces a partir de eso creo yo que hay un grave descuido, y luego uno empieza a ver en redes y creo yo que de este lado no se puede alentar a través de las redes, es decir, cuando venga un equipo hondureño y todo lo demás, aquí los vamos a estar esperando, porque se convierten en eso definitivamente, bajo esa idea no son aficionados del equipo que tratan de defender a través de redes sociales, si buscan defender los colores de un equipo es a través del buen comportamiento, del apoyo a los jugadores, a tu cuerpo técnico, a la administración de un equipo, en dar un ejemplo de organización, nada tiene que ver la violencia con el fútbol, porque de repente pareciese cotidiano que dentro de la estructura del fútbol hay violencia, pero dentro del estudio de lo que son, digamos, todos estos incidentes, el punto en común es que son personas que utilizan la plataforma del fútbol para inmiscuirse en el deporte y hacer lo que les gusta hacer, que es desórdenes, agredir a otros, delinquir, que está más en la naturaleza de eso en ese sentido, pero obviamente sí hay un grave descuido de las autoridades, de los organizadores, a nivel local, de los organizadores de la competición, a nivel de confederación, por el hecho de que en el caso de Honduras creo yo que es una situación que está latente el tema de los choques entre, llamémosle, personas que utilizan las camisas de los equipos para enfrentarse, que ocupan la excusa del fútbol para realizar todas estas situaciones y ya está registrado, si no veamos aquel cuarto de final que termina eliminado Alianza frente a Olimpia en Honduras, que termina hasta con bengalas en el terreno de juego. Ese día fue una vergüenza. Y a partir de acá todavía hay muchos incidentes en Honduras que creo yo que no es lo normal para los hondureños y no va contra los hondureños, sino que ese grupo reducido de personas que utilizan las camisas de los equipos para delinquir, para hacer sus fechorías, definitivamente creo yo que es de ponerle mucha atención y luego la invitación a aquellos que si dicen en este caso ser aficionados de Alianza, ayuden a su administración, apoyen al equipo para que se organicen mejor, para que presenten mejor espectáculo, para que trabajen en la organización y la seguridad, para que se puedan acercar las familias, apoyar más al equipo, puedan hacer una mejor inversión, una mejor planificación, estructura y no estar alentando a que cuando ellos vengan los vamos a estar esperando. No va de eso el fútbol. Insisto, si empiezan a hacer eso, a motivar esas situaciones, se convierten en delincuentes. Bueno, vamos a dar inicio analizando primero el encuentro entre el cuadro de Alianza en condición de visitante frente al maratón en el Olímpico Metropolitano. Alianza con un jugador más, ya que fue expulsado Francisco Martínez al 43 de parte de Maratón. No pudo ante un equipo que si bien quizás hubo unos tres, quizás cuatro ataques y al final uno es el que termina concluyendo para ganarle a Alianza en este partido que si bien mencionábamos no tenía nada de trascendental, ya que ambos estaban eliminados en esta zona de la clasificación. En este grupo, Alajuelense quedó como líder con 12 puntos, Comunicaciones quedó segundo con 7 y son los clasificados a la siguiente instancia. Luego le sigue a Maratón en la tercera posición que se quedó con 6 puntos, Alianza con 3 y Firpo solo con un punto. Recalcando también que Alianza cierra esta participación en la Copa donde solo pudo conseguir una victoria ante Firpo y el resto de los partidos los perdió tanto en condición de local como de visitante. En el segundo tiempo donde mencionábamos que Alianza tuvo una actitud mucho más ofensiva con los cambios, trató de generar una idea de juego completamente diferente, pero eso no le bastó. La zona defensiva del cuadro de Maratón propuso, como decimos, todo el bus atrás para que Alianza no pudiera concretar las situaciones de juego. Al ingreso de Angelo mejoró mucho más el volumen de juego, pero como lo recalco, esto no fue suficiente para que Alianza pudiera empatar las acciones y, consecuentemente, también anotar otro tanto para que le pudiera dar la victoria. Cierra de esa manera Alianza su participación en esta Copa Centroamericana. Por cierto, también Emerson Mauricio daba unas declaraciones muy importantes en donde destacaba casi lo mismo que Monterrosa, el capitán de este cuadro de Alianza, y él mencionaba que hay que planificar más para poder competir, en referencia, que Alianza no había planificado quizás lo que se venía para esta Copa Centroamericana. ¿Preocupa lo de Alianza tras estos partidos ya finalizadas, su participación en esta Copa Centroamericana, por lo que vimos en cada uno de los encuentros? Yo creo que no, no porque ahora lo que le toca en competencia es el torneo local, y en el torneo local es el equipo más fuerte. Bueno, a pesar de hoy no estar puntero, hoy tiene que ver con haber pospuesto algunos partidos por esta competencia centroamericana, pero sigue siendo el campeón y me parece que es el equipo a batir, a pesar de que ahí la tiene un buen paso, todavía creo que no supera al campeón en ese apartado de quién es el favorito. Lo que preocupa es que es un equipo que tenía un par de temporadas de no ir a Centroamérica, y creo que antes del partido, a pesar de que ya había terminado numéricamente su participación en Alianza, viéndose ya eliminado, creo que la conferencia de prensa estuvo de más. Obviamente está bueno señalar que se hizo bien y que se hizo mal, pero creo que por respeto a la competencia y a sus aficionados, tal vez lo que hizo Mauricio, después del partido, cuando ya terminaron todos los compromisos centroamericanos, era hacer un balance y tal vez poner estas cuestiones. Antes del partido, hablar de esto me parece que no crea un ambiente propicio como para ir a jugar. Después en la cancha, creo que Alianza jugó un partido sabiendo que lo podía ganar, para terminar lo mejor posible, 11 contra 11 fue un partido parejo como se esperaba, creo que Alianza fue el que mejores ideas tuvo en el primer tiempo y alguna que otra aproximación. Me parece que en el primer tiempo, más allá de la jugada de la expulsión, pudo haberse puesto en ventaja antes de eso. Sí, hay una del cheque, que pegan el travesaño y varias incidencias también. Hay dos o tres que el portero claramente da rebotes. Entonces, el análisis viene por ahí, ¿no? La estructura de Alianza bien, circulando bien, cuando Marvin está clarito y el equipo acompaña, la circulación es buena, llegaban al último cuarto de cancha con oportunidades, sí, les faltaron ideas porque, como decís tú, siempre el equipo hondureño son equipos muy fuertes en defensa, a pesar de que a veces no son ordenados, pero sí son rápidos, son fuertes y son gente que está pegada a la marca. Creo que el punto de inflexión hoy sería la jugada de la expulsión. Ezequiel Rivas se iba para mí solo para el gol, el hondureño hace lo que creyó conveniente, justo en el límite entre el área que fuera penal y tiro libre, el árbitro hace tiro libre, yo creo que si va a un VAR hubiésemos estado un buen tiempo porque me parece que está justo en el límite. Y después, ¿por qué digo que es el punto de inflexión? Porque creo que toman la primera mala decisión Alianza, que es tratar de tirar el tiro libre como los tira Leo, tocadita por encima de la barrera. Cuando uno tiene una barrera así e intenta hacer lo que hace Messi como algo normal, uno tiene un 90% de posibilidad de que la pelota pegue en la barrera o se vaya por encima del palo. Vos tenés a un portero hondureño que ya lo habías probado tres veces y ninguna de las tres veces amarró la pelota, las tres dio rebote. Entonces, te ponen la barrera tapando un palo y en la otra está parado el portero, pegale fuerte al portero que lo más seguro es que te dé rebote y te da, o te da rebote para adentro o te da un rebote para afuera dándote una segunda opción de gol. ¿No? Entonces, creo que ahí toman la primera mala decisión. Era un buen momento como para hacer la diferencia, te vas al descanso, un gol arriba con el equipo rival, con los problemas que te puede dar tener un hombre menos y después aparte viéndose los dos equipos ya eliminados de la Copa. Después de ahí, la gente, obviamente el responsable del equipo y de sus cambios y todo lo demás, el Zarco Rodríguez que es la cabeza del cuerpo técnico, empieza a hacer cambios ofensivos viendo que tienen un hombre más adelante. ¿Pero el cambio de Alejandro Enríquez, bueno, de Iván Mancía por Alejandro Enríquez, ¿fue correcto, profe? Hacer la línea de tres es una lectura del entrenador. Obviamente nosotros tenemos una postura. Es moda, ¿no? Sí, una... Y lo que pasa es que si te sobra uno atrás, ¿no? Ellos atacándote claramente solo con el nueve que termina haciendo el gol con Tejada, Tejeda, te sobrarían dos centrales o por lo menos te sobrarían tres defensores en este caso. Entonces, metió línea de tres, después tiene la mala suerte de que uno del central por izquierda se le lesiona de la espalda, Diego Chévez, y ahí tiene que modificar poniendo por la izquierda un jugador que no es ni extremo ni lateral. Entonces, creo que ahí no está la diferencia. Tal vez uno lo que hubiese hecho es intercambiar roles. ¿Por qué? ¿Por qué digo intercambiar roles? Porque hace jugar a Cabrita Portillo más adelantado, ¿no? Sí. Y hace jugar a... ¿El uruguayo, cómo se llama el colocho? Sosa. A Sosa lo hace jugar más atrás. Cuando Alianza, después del gol en contra, elige empezar a tirar centros al área, ¿no? Y que ahí el equipo hondureño se vio muchísimo mejor porque lo único que tuvo que hacer es preocuparse en despejar. Alianza tuvo poca idea. Entonces, en ese aspecto, Cabrita tiene más recorrido y creo que tenía piernas más frescas y en el caso de Sosa tiene más altura como para por lo menos ser un distractor para los defensores hondureños. Creo que ahí empezaron, ¿no? Tal vez los jugadores no entraron de la mejor forma y si vos terminás metiendo a Hernández, a Machito, a Ángelo, que son todos jugadores chiquitos y rápidos, y empezás a tirar centros al área para encima, Mauricio, que no mide un metro noventa sino que mide un metro setenta y cinco normalito. Es muy buen cabeceador siempre y cuando tenga tiempo y espacio y estaba rodeado por lo menos siempre de dos centrales. Entonces, el camino era por abajo y Alianza no intentó por abajo. El intentar por abajo podía haber provocado que el juego fuese más áspero, ¿no? Pero ganás falta cerca del área, tenés tiros libres, tenés buenos tiradores, te das cuenta que cada vez que tirás un centro al área la perdés siempre y encima ni siquiera ganás la segunda pelota. Entonces, creo que en ese aspecto, siempre decimos Arco porque es el entrenador, pero a mí me parece que a los referentes adentro de la cancha no tuvieron lectura de un partido que no hubiese cambiado nada si Alianza ganaba, pero sí hubiese dado una imagen diferente, como digo, de respeto a la competencia, a su gente sobre todo y a la historia, sobre todo la historia reciente de Alianza en estos torneos, que ha sido muy importante. Así que, criticar no critico, pero creo que faltó lectura de juego como para encontrar los caminos al gol. Sí, y viene en línea con lo que mencionaba Marvin Monterrosa, porque también, si bien lo menciona y tú lo decías, que tal vez en el momento, pero nos dejó esa lectura desde el primer partido, cuando lo entrevistan postpartido con comunicaciones, que dicen no afrontamos, él siempre fue como bien directo en sus declaraciones y dijo, jugamos este partido como que estuviéramos en la liga local, no podemos jugar un partido como que estuviéramos en la liga local. Mi interpretación, por lo menos con Marvin, es que no queda de acuerdo con la participación de Alianza y cómo se afrontó la participación, lo cual me parece bien porque es un jugador que te demuestra que quiere ganar y no solo competir, ¿sí? Yo creo que has descrito muy bien lo que sucedió en el partido, igual el segundo tiempo creo que fue de Alianza, con el ingreso de Ángelo tuvo una fuera de área también, que saca un zapatazo de pierna derecha que tiene... Iba a ser un golazo. Sí, iba a ser un golazo. Después hay una que le queda a Emerson Mauricio y intenta hacer un taquito, no sé, me da la impresión como que no se toma en ese momento la frialdad del caso, porque sí era para reventar el arco. Exacto. Pero esas son cuestiones que uno ve desde afuera, el jugador sabe cómo está llevando el partido y el me da culpa, tiene que venirlo. Lógicamente, para revertir todo esto tiene que pasar un año y tienen que pasar muchas cosas que no están ya escritas a tu favor, porque primero tenías que quedar campeón o ser de los primeros tres, que creo que Alianza, el ser de los primeros tres la podría llevar más fácil y no es que esté diciendo que no crea que no vayan a ganar el campeonato, de hecho son los candidatos para mí de este torneo junto con Águila. Los dos que están en disposición de poderse llevar el título, pero ya cuando vemos números fríos y tal vez me ayuda producción, ahí vamos a decirle al gran Juan que nos ponga otra vez para los que nos están viendo a través de Facebook, que nos están viendo a través de YouTube y también están en sintonía en Tio Sports. Ahí está, los números fríos. Firpo último lugar con un punto, Alianza penúltimo lugar con tres. Cuando hablábamos de buenos feelings, cuando quedaban buenas sensaciones de aquel primer partido de Firpo en contra de comunicaciones, de Firpo a la Juela, de Alianza comunicaciones que estuvimos a punto, pero siempre terminamos en esto. Nuestro fútbol ha derivado en esto. Por otro lado, Águila está a las puertas de lograr un resultado muy bueno dentro de todo esto que se ha generado, pero no se pudo ganar en Maratón. Maratón me pareció que un equipo normalito, o sea, no quiero tampoco caer en... Pero un equipo que en otra tarde que anda bien, igual Firpo y Alianza le ganan y le pueden meter hasta tres, pero no lo lograron. No, y tiene que... ¿Sabes cuando te das cuenta que es un equipo normalito, entre comillas? Que once contra once, Maratón, con la responsabilidad de salir a buscar el partido por el respeto a su gente que hablamos, no consiguió ser mejor que Alianza. Consiguió los espacios cuando Alianza se tiró hacia adelante, empezó a pelotear, lamentablemente no podían ganar la segunda pelota y ahí es donde el biotipo del equipo hondureño rechazaban y salían corriendo, son más rápidos, más fuertes y en el choque ahí pudieron hacer una diferencia. Pero creo que por eso es que decimos que es un equipo normalito, porque después de ahí en adelante, todas las veces que le llegó, sobre todo teniendo uno menos, fueron todos rebotes o alguna pelota parada que vaya al área donde, como decimos, no te ganan por biotipo, por estatura, por fuerza y donde Alianza al no tener, al faltarle algunos jugadores que son defensa, que el defensa es claro, ve la pelota en el área y la revienta, no le importa nada. A veces un volante con unas características diferentes trata de ver cómo controla el balón y salir jugando y ahí comete el error. Y ahí es donde nosotros valoramos las palabras de Marvin en el primer partido contra Comunicaciones, porque a mí me parece que el destino de Alianza termina sellándose en ese partido, porque si no, si el partido de contra Comunicaciones lo hubiese jugado tal vez como jugó el primer tiempo de ayer, lo gana y llega a esta instancia final con seis puntos y con una oportunidad bastante clara de que si ganaba en Honduras clasificaba, porque después del otro lado a la Juelense le gana Comunicaciones y hubiese tenido probablemente nueve puntos. Entonces, no sé, es un partido o un torneo agridulce, como digo, no critico porque ellos hablan de una preparación y si uno no va con las herramientas suficientes puede terminar como terminó. Pero creo que por historia nosotros, antes de empezar la competición, seguro que esperábamos más de esta Alianza. Sin duda. Prof. Elmer. Sí, yo agregaría sin buscar justificar nada y por eso creo que el primer punto debe ser que Alianza, Alianza Fútbol Club y ahí implica todo, ¿verdad? Desde la parte administrativa hasta la parte deportiva le faltó ambición inicialmente, creo que se confiaron en el equipo que tenían, pensaron que era suficiente para poder hacer un buen torneo y pues obviamente el resultado dice le faltó ambición a esta Alianza. Ahora yo obviamente esto no se va a poder saber porque los hechos son estos que hasta donde estamos en este momento, ahora preguntaría si el discurso sería el mismo si Alianza hubiese llegado con posibilidades en esta última jornada para poder clasificar en términos de la preparación, ahí creo que posiblemente hubiésemos tenido una variante en ese sentido, que no quite el aspecto de que al final que los jugadores que lo sienten, el cuerpo técnico que lo trabaja digan, bueno, si nos hubiéramos preparado un poco mejor, si hubiésemos apuntalado los refuerzos, hubiéramos sido ambiciosos, invertir en algunos aspectos en específico, posiblemente estaríamos bajo otro escenario definitivamente, pero aquí lo más importante en el caso de Alianza creo yo, enfocarse en torneo local para poder aspirar a clasificar nuevamente a un torneo internacional como es la Copa Centroamericana y que pueda aprender de esa experiencia porque también, vamos a ver, insisto, el punto de Alianza es le faltó ambición, pero tampoco uno puede olvidarse que esta administración es la que le ha tocado sortear una situación, un momento muy difícil de Alianza y de repente al haber sorteado esa situación al momento de la tragedia el 20 de mayo, que ha tenido que jugar un torneo corto sin el acceso, ingresos a aficionados, esas taquillas, implicó muchas situaciones, posiblemente eso los hizo que llegaran a un momento de zona de confort una vez terminado este torneo clausura, en el que ya a Alianza le fue bastante mejor y a partir de eso creo yo que se terminan confiando, verdad, después de haber pasado una situación difícil, encontrar un buen torneo, el equipo clasificado y pensaron que les podía bastar, pero insisto, les faltó ambición y al final lo más importante es que sepan capitalizar esta experiencia, decir, bueno, eso es lo que le ha pasado a Alianza, que es lo que tenemos que hacer para que Alianza vuelva a estar a un nivel que le pueda ir a jugar mejor a comunicaciones y que le pueda ganar, que le pueda hacer frente a un equipo como la Liga Deportiva La Juelense, no solo en el término de fútbol, sino en el resultado, porque al final, en el caso de Maratón, más allá de cualquier situación, es que logró dos victorias, punto. Aunque sea en el de Firpo con el gol al último minuto, en el de Alianza al minuto 65, en una jugada nada más de llegada, cuando el equipo no había llegado, pero termina ganando y al final eso es lo que cuenta en este caso para el Maratón, que dirán, bueno, al menos no quedamos en último y penúltimo, verdad, en ese sentido. Así que por ahí creo que va la cosa en el caso de Alianza, que sepa capitalizar esta experiencia, y bueno, tanto Alianza, Firpo, tendrán un compromiso que creo que todos los aficionados de ambos equipos estarán más pendientes del rendimiento de estos equipos en el torneo local. Me imagino que van a querer ver un equipo con esa ambición en el campo deportivo. Vamos a hacer la primera pausa, antes unos saludos, dice Guadalupe.